Robanzi, que el Ministro de Interior y Policía los invita a ustedes, jóvenes peloteros, a compartir una actividad y a unirse a un programa donde tratan de sacar a la juventud e inculcar en los deportes. ¿Qué significado tiene para ti? Bueno, primeramente me siento agradecido con el Ministro por la oportunidad de tener aquí a todos los muchachos y la verdad creo que es algo muy bueno, algo muy bueno que va a ayudar a la juventud a tener una visión de lo que quiere y creo que reunimos todos nosotros aquí, tú sabes, somos deportistas y creo que, como dijimos ahorita, no hay un mejor consejo que un pelotero a otro pelotero y siento que esto que estamos haciendo va a ser algo que va a ayudar a la juventud en algún futuro. Básicamente, ayuda a la juventud en el caso de tu pueblo, o ayudar a ser un ejemplo para la juventud de tu pueblo de que el único lugar seguro es la educación y el deporte. Claro, realmente tú sabes, creo que el deporte te ayuda en muchas cosas, prácticamente uno siempre corre el deporte por un futuro, uno siempre piensa en un futuro, pero siento que el deporte nos ayuda mucho en la educación, creo que ese aquí es un deporte algo que en verdad todos debemos seguir porque realmente es algo bueno. Bueno, realmente me siento muy bien, me siento bien emocionado, sabes, por la temporada que viene, creo que la preparación que tengo este año, voy a tener este año, creo que va a ser muy exitosa, pero el año que viene. ¿Cómo juega con los toros? Bueno, realmente estamos en veremos ahora mismo, sabes, estamos en conversaciones con el equipo, pero todavía no es nada seguro. Gracias.